Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena Bueno, pues realmente tampoco ha sido una necesidad, ¿sabes? Todo empezó cuando grabé mi primera canción, bueno, hice mi colaboración con Lagarto Amarillo en la canción Mano Rota Y bueno, pues a raíz de ahí tuvo mucha repercusión y a la gente le gustaba un montón Ay, cómo mola esta chica, cómo canta, qué guay, no sé qué Bueno, que el caso, que a raíz de ahí dijimos, joder, dijimos Pablo Morello Joder, ¿por qué no hacemos una canción yo sola y a ver qué pasa? Bueno, y así surgió Potrasalvaje, o sea, desde que grabamos esa canción hasta que salió Creo que pasaron como dos años, porque es que nadie nos estaba esperando O sea, no pensábamos que fuese a conseguir lo que ha conseguido esa canción Dijimos, bueno, pues mira, ya la grabamos con la calma, tranquilamente Ya primero la canción, cuando podamos, a ratos, luego el vídeo, quedamos un día, cuando sea, lo hacemos Luego, tranquilamente, poco a poco lo vamos editando Y bueno, que pasaron, o sea, tan tranquilamente que pasaron dos años Y entonces un día dijimos, pues vamos a, venga, vamos a sacarlo Perdón Vamos a sacarlo ya, porque total, venga, ya parece que lo tenemos todo Y si hacemos dos mil visitas en YouTube en un año Pues fenomenal, nos conformábamos con eso, no pensábamos hacer nada más Y a ver qué pasa Y así fue, o sea, sacamos la canción y de repente, o sea, una sorpresa alucinante Pero hasta, o sea, pero no era ninguna necesidad No, fue un... Venga, vamos a hacer algo a ver qué pasa, ya está, pero necesidad ninguna Lo que pasa que, bueno, pues a raíz de eso, ya sí que parece que se ha convertido en, que como que necesitas Venga, pues hay que hacer más canciones y hay que cantar más y hay que, pues eso, todo lo que salga Y venga, y hacer las cosas bien y ya está, y eso es lo que ha sido Bueno, más que satisfecha, estoy satisfecha, ahora ya no, pero al principio estaba un poco abrumada Porque claro, de repente viene todo eso y no te lo esperas Y entonces ya, claro, pues la cosa cambia y el proyecto cambia Ya es, venga, esto a la gente le gusta, vamos a, tenemos que hacer, ya se convierte en un trabajo, ¿sabes? Y entonces, cuando ves que el resultado, o sea, que la gente responde Que a la gente le apetece, quiere saber de ti, se sabe tus canciones Que ponen tus canciones por ahí, las cantas, las bailas, eso es, vamos, más que es satisfactorio Eso es alucinante Bueno, la historia de Potra Salvaje, a ver, ¿cómo te la cuento? La historia de Potra Salvaje, o sea, al final las canciones salen de uno, ¿no? Entonces, no te voy a contar la historia como tal Pero claro, es un momento de la vida en el que tú has sentido que tienes que decir Venga, esto no puede ser así Hay que seguir adelante como sea, yo saco fuerza de donde sea Y yo puedo, soy una Potra Salvaje porque puedo O sea, todos en algún momento nos hemos visto, nos hemos hundido, ¿no? Y hemos sacado fuerzas de donde no las tenemos para tirar hacia adelante Por el motivo que sea Y de ahí surge Potra Salvaje Pues mira, mis influencias, a mí es que me gusta de todo O sea, si te pongo una lista mía de Spotify Te encuentras una subillana Te puedes encontrar una balada de Cristian Castro Te puedes encontrar una ranchera de Alejandro Fernández Te puedes encontrar una canción de Marifé de Triana Te puedes encontrar a Morat Te puedes, o sea, es que tengo de todo Entonces, como que cojo un poquito de cara Incluso también me gusta el reggaetón, no todo Pero también tengo canciones de reggaetón O sea, tengo de todo, de todo, de todo Me gustan mucho también las que hay canciones populares Que me flipan, o sea, de todo No sabrías, si te doy una lista musical mía de Spotify No sabrías y me tuvieses que poner un O sea, tuvieses que decir qué personalidad tengo Pero basándote en esa lista Yo creo que ni lo sabrías No sabrías ni qué pensar Bueno, a ver, yo creo que... Me siento muy orgullosa, pero tampoco... También entiendo que a lo mejor en Segovia He llenado el teatro, pero a lo mejor mañana me voy a Madrid Y vendo dos entradas O no vienen, tengo que cantar para mis tíos Yo qué sé Entonces, a ver, estoy muy contenta y muy orgullosa Sobre todo porque siendo mi primer concierto Aquí en casa, por así decirlo Pues Jolines, mola mucho decir Ostras, es que lo has llenado, ¿sabes? Pero vamos, que no me... No quiero pensar nunca No me quiero comparar nunca con gente además que lleva toda la vida Que son artistas y que... Pues es que en un momento dado O sea, ya lo han ganado todo ya, ¿sabes? Han ganado muchísimo más, han conseguido muchísimo más Y a lo mejor, pues por lo que sea, en ese momento No... pues no tienen... La gente no ha ido a Segovia, vete tú a saber ¿Sabes? Pero van a otro sitio y lo mismo lo llenan Y yo no hago nada Entonces, bueno, pues me siento orgullosa De haber conseguido esto en casa Pero no me comparo con... No me gusta compararme con otros artistas Así... o sea, me da un poco de... No sé cómo decirlo Me da un poco de... O sea, quiero ser más humilde Llueve y la noche no olvida No cura la herida Un concierto de Isabel Ayun Pues mira, sobre todo procuro ser yo misma O sea, no... Procuro ser yo misma Dar todo lo que puedo Disfrutar Me gusta... Al principio estoy un poco nerviosa Sobre todo porque... Claro, porque quiero dar la talla ¿Sabes? O sea, quiero que la gente que viene a verme Que se lo pase bien Que le guste lo que... O sea, que no se vayan diciendo Joleno, si lo sé no vengo ¿Sabes? Y entonces... Me gusta... Intento cada vez superarme un poquito más Porque claro, llevo muy poquito tiempo en realidad Entonces, pues las cosas cuestan Son muchas cosas que quieres hacer Que se te ocurren Y a medida que vas cogiendo experiencia Pues... Hablo de mí, claro A medida que voy cogiendo experiencia Pues me atrevo Y soy capaz de ir haciendo cosas diferentes De ir incorporando más cosas Por ejemplo, darme un bailecito O yo qué sé Ponerle más arte todavía Del que a lo mejor me sale en ese momento Porque, pues eso, porque estoy un poco cohibida Pero, pues eso, intento ser yo Intento darlo todo Y sobre todo que la gente se vaya contenta Que olvidas Que lo nuestro está en ruinas Que el amor ya no vuelve Yo creo que sí Que la gente escucha lo que le da la gana O sea... Y me parece bien Por supuesto Cada uno que escuche lo que quiera Y claro, claro que escuchamos Y componemos lo que nos da la gana O sea, no solo Pero bueno, yo pienso que... Pues... Que lo importante es ser buena persona O sea, qué mal da ¿No? Ya no me importa quién pierde Cada mañana canta un corazón así ¿Sabes qué pasa? Que mi carrera musical empieza después de la pandemia Entonces, claro No puedo comparar Porque mi punto de partida ha sido después Entonces, para mí la pandemia en ese aspecto No ha marcado un antes y un después Porque yo todavía, Isabel Ayun, no existía como artista Entonces, no sabría decirte No, porque... Porque... O sea, no... No era... O sea, bueno Yo con la pandemia he trabajado igual Porque claro Me he dedicado Soy jinete Bueno, ahora ya no Se me cuesta mucho decir Que ya no soy jinete Porque yo me sigo sintiendo jinete Porque mi vida son los caballos Entonces, claro Yo en la pandemia he tenido que trabajar igual Porque los animales tienen que comer todos los días Hay que montarlos Hay que... No se puede No te puedes quedar en tu casa guardadito O sea, que yo no he tenido ese problema Pero aún así Tampoco tenía la necesidad De componer ¿Sabes? De decir, venga, me tengo que meter Y a darle caña que hay que componer Porque no sé qué No, no he tenido esa necesidad Entonces, a mi rollo Cuando llegue el momento De cantarte Esta ranchera Como la primavera Pues yo espero Que se sorprendan para bien Porque es un disco Como una lista Como lo que hablábamos De las listas de Spotify Que tiene un poquito de todo No voy a decir lo que tiene Pero tiene un poquito de todo Y como... Y sonido muy... Muy nuevo ¿Vale? No... A ver No me voy a poner a cantar Trap Si os asusta eso No Pero... Pero pues igual que Epo tras salvaje Es un paso doble Pero muy moderno Y soy feriante Es otro paso doble Muy moderno El disco Que estrenamos El 9 de febrero Pues tiene un poquito Tiene cositas Tiene pinceladitas De cosas de antes Pero llevadas A las cosas de ahora Al momento de ahora Bueno Pues... La verdad es que no me... No lo sé O sea, no me he pensado No me he puesto a soñar En ese aspecto O sea De momento me gustaría Que la gente Que a la gente Le apeteciese Comprar el disco O simplemente Que le apeteciese Escucharlo en Spotify O sea Con que la gente Lo quiera escuchar Y le guste Me conformo Porque es muy difícil Estamos en un momento En el que es súper difícil Vender un disco Ahora Prácticamente Si quieres Que alguien te escuche Lo mismo hasta Lo tienes que regalar Y aún así Vete tú a saber Que lo mismo lo cogen Y lo tiran a la basura O se queda ahí guardadito Entonces con que Con que Con que la gente Tenga ganas De escucharlo Que escuche cualquier Trozo de canción Así, aleatoria Y se quiera quedar Escuchando Y siga la siguiente canción O que te escuchen Que lo escuchen Por la noche Las estrellas En el cielo Te dirán A corto plazo Tenemos Algunas actuaciones Este verano En Teruel Por ejemplo Otras por confirmar Eso a corto plazo Bueno a medio Eso sería a medio plazo Mejor Porque de aquí al verano Todavía queda un poco A corto plazo En cuanto En cuanto Acabe el concierto Como acabamos de terminar La grabación De la grabación Del disco Que ha sido una paliza Estamos Todavía Ultimando un montón De detalles Que quedan Para hacer Las copias Hacer merchan Bueno preparando Un montón De cosas Para tenerlo Todo listo Para el día Del Juan Bravo Y Cuando termine El concierto Cuando pase El concierto Unas vacaciones Descanso Montar mis caballos Irme fuera No lo sé Todavía no lo sé Pero desconexión total Vale te he dicho A corto plazo Y a medio plazo A largo plazo Pues Seguir haciendo Buscar Seguir haciendo Conciertos Por toda España Buscar salas Buscar teatros Buscar recintos Lo que sea Y Y poder complacer A la gente Que te dice siempre Jolines ¿Cuándo vienes a vernos? ¿Cuándo? Bueno Pues Eso es Un poquito más A largo plazo Pero también está ahí Hola Soy Isabela Jun Quiero mandar un saludo A los seguidores De histéricas grabaciones Y animaros A que me sigáis En Instagram Que me escuchéis En Spotify Y si os gusta Que yo creo que os va a gustar Compartid siempre Por favor Que eso ayuda mucho Si os gusta Darle un like Sopa castellana Pues porque mira Me gusta el cordero Me gusta el cochinillo Pero ¿Qué pasa? Que yo no sé Si me pasa solo a mí O a todos los segovianos Pero El día de la madre Cochinillo o cordero Cumpleaños de no sé quién Cochinillo o cordero Fiesta familiar Por el santo de no sé cuánto Cochinillo o cordero Me salen por aquí ya Entonces Me gusta mucho Y si lo hay Lo como Y me sabe a gloria Pero no sale de mí pedir Ni cochinillo Ni cordero Sopa castellana Que está buenísima El Santo de invito No lo hay Y ni No lo hay